Hola y bienvenidos a nuestro canal para los que no me conocen, yo soy Paloma y hoy les voy a estar preparando un riquísimo caldo de 7 mares, aquí ya tengo todo lo que ocupo, todas mis verduras, todas mis carnes de mar, de verdura tengo papas, epazote, cilantro, cebolla, jitomate, repollos chiquitos, este jitomate verde, serrano, zanahorias y apio, eso es lo que voy a usar de verduras y de yapas para carne voy a usar catfish, camarón con cabeza, camarón seco, la verdad no se como estas cosas se llaman, son unas cosas redonditas así, aquí tengo este, mucha gente conoce esto como cayo, como cayo, tengo cayo grande y aquí tengo los chicos, tengo aquí el cuerpo de la jaiba, conchitas chiquitas, tengo jaiba de imitación, aquí tengo más camarones, ya pelados estos, camarón regular, aquí tengo pulpo, aquí tengo las conchitas negras, aquí tengo las patas de jaiba y aquí tengo pulpos chicos, son enteros esos, los voy a echar enteros, y de chiles voy a usar chile guajillo y morita, ojalá lo pronuncie bien, so de aquí de especias tengo este ajo, clavos, orégano, comino, pimienta grande y pimienta chica, y para este sazón le voy a echar este caldo de, el nor de, como se dice, de camarón y sal, y eso es lo único que voy a usar para sazonar mi caldo, so oye, este, no voy a picar las verduras en cámara porque se me va a tardar mucho en picarla, so si no, los regreso cuando ya esté yo en la cocina, lista para echar todo en la olla, so ya estamos aquí en la cocina, y tengo aquí mi agua ya hirviendo, le eché ya nor para que le dé sabor, lo primerito que le voy a echar yo, porque es lo que se tarda un poquito más para cocinarse, pero le voy a echar primero la cabeza del catfish, para que agarre sabor, ya eché el catfish en la agua, ahora lo que voy a hacer es le voy a echar los pulpos, ahí van, estos ya están precocidos, pero también los voy a echar ahí igualmente, voy a dejar que eso se cocine un ratito, y ya después le voy a echar las verduras y todo lo demás. Lo que voy a hacer ahora, voy a echar los chiles. O sea, ya le he hecho los chiles. Para que agarre un poquito más de sabor, le voy a echar los camarones. O sea, ya le he hecho los chiles. Aquí ya tengo esta verdura cortada, lo primero que voy a echar es la cebolla, y ya luego le voy a echar los chiles y tomates. ¡Suscríbete! 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 Entonces, este paso ahora lo que estoy haciendo es, estoy dejando que los chiles se hidraten un poquito, y luego voy a echar todo esto en la licuadora. Así que ahora le voy a echar aquí. Tengo la hoja aquí adentro y lo primero que voy a hacer es le voy a echar nomas mitad porque mi licuadera no es muy grande. Ahorita nomas le voy a echar mitad y después voy a moler lo demás. Ok, so ya que molimos todo ya le vamos a echar el adobo al caldo. O sea, así. Eso nomas lo vamos a dejar que hirva otros minutitos. Ahorita le vamos a echar la verdura y todo lo demás. Como ya pueden mirar ya está hirviendo. So le voy a echar las conchitas. Esa cosa no me recuerdo cómo se llama. Creo que es cabamari, la verdad. Ahora las conchitas negras. Ahora sigue el callo grande. Aquí tenemos el callo chico. ¡Ay! Ahora siguen las papas. Zanahorias y los brussels sprouts. En español... Oh, y apio también. Muy bien. Muy bien. So vamos a dejar que esto se cocine y hierva. Y ya después le vamos a echar los camarones y las patas de jaida. Esto como ya pueden mirar aquí, ya está hirviendo. Y lo que voy a hacer es le voy a echar el pescado. Los camarones es lo que voy a dejar hasta el último porque eso es lo que sí se cocina más rápido. Y no quiero que se me cocinen de más. Patitas de jaida. So ahí van los restos de las patitas. Ahora le voy a echar la imitación de jaida. Y mis calabacitas. ¡Ups! Lo que sí le voy a echar son los camarones de cabeza porque esos son los que tienen la cáscara y yo creo que se va a tardar un poquito más. So, ahí está. Y los cuerpitos de las jaidas. Lo voy a dejar que hierva por 20 minutos y ya después le voy a echar los camarones sin este cáscara. Eso así es como se va mirando el caldito. Y huele. Huele bien rico. Entonces ahora lo que voy a hacer es le voy a echar los camarones sin cáscara. Como ya pueden mirar ya está hasta acá. Está cambiando de color. Esto lo vamos a dejar que hierva como por unos 5 minutos porque los camarones se van a cocinar bien rápido. Así está. Muy fácil. Delicioso. Así lo voy a dejar por unos 5 minutos. Ok, so ya está el caldo listo y así es como... Ups, no quiero tirar el caldo. Pero así es como quedó. So, ahora pruébalo. Huele bien picoso. Le voy a echar un poco de limón. Así. Oh, se me ha asado en la boca. Oh my gosh. Un camarón primero. Uff. Bien rico. Uff. Pero caliente y poco picoso. Aquí están los culpitos chiquitos. Y me parece que quedó bien rico. Ah. Mira que probaron un pulpito a ver qué tal. Se lo recomiendo. Muy bien. Quedó bien rico. Me enchile ya. Todavía no enchilada. Ojo. Buah. Oh my gosh. Está bien rico. y que no falte la coca hay que comer una una aquí de las conchitas estas so ya llegamos aquí al final de este video espero que les guste esta receta y hagan esta receta en casa se los garantizo que si lo hacen en casa les va a encantar y por favor regálenos unos likes si les gustó este video suscríbanse a nuestro canal si no están suscribidos prenden esa campanita de notificaciones para que estén notificados cuando subamos nuevos videos y los esperamos aquí para nuestro próximo video bye